Teatel, día 2 ¿Puede que haya algo? Voy a mirar, pero no creo, ¿no? Nada, no hay nada. Vamos, Lío. Venga, colocamos ahí la tablita. Avanzamos a hierro. Muy bien. Vamos a mirar ahí detrás, que puede que haya cosas. Eh, no. Estupendo, ponen aquí un cadáver, pero para nada. Cosa del juego. Ya sabéis. Vale, por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. Y empezará el salseo en breve, eh. Ya os digo yo que sí. Ya os digo yo que empezará el salseo de nuevo otra vez. Vamos a ir dejando todas las armitas preparadas. Ya os digo, aquí hay bronca. Aquí hay bronca. Aquí tiene que haber bronca ahora, tío. Estaba claro, tío. Estaba claro. Vamos a ver. Ahí puedo agacharme. A ver. Oh, allá hay un hippie. Aquí no me ven, ¿no? Probable que no me vieran aquí. No lo sé. Pero ¿puedo disparar? Uy, se va para atrás. What? ¿No muere? Mal. Empecemos la caza. Muy mal, tío. Muy mal eso, bro. Muy mal eso, tío. ¿Era bloqueado? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde me ha visto? Ahí está. ¿Quién flipado? No me jodas, eh. Vale, vienen todos para acá. Vienen todos para acá, pero... What the fuck? No me jodas, crack. Voy a reventar, perro. Madre. Toma. Uh. Flipa, chaval. Ven para acá, ven. Ven con papi. Ven con papi. Ven con papi. Oh, 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 oh. No. Como me dé una, me revienta, eh. Ojo. Eh, eh, eh. Ven para acá. Madre mía, compadre. Vaya estacazo, chaval. ¿Dónde está? Eh, me ha visto, pero no sé dónde está. Eh, venga, ¿dónde estás? Que quiero verte, eh. Voy a ir a por tías hierro. ¿Dónde está, tío? Ah, que está ahí arriba. ¿Ha bajado? Sí, ha bajado. Ven con papi. Vámonos. Que para que te voy a explicar una cosa, compañero. A tu casa, crack. Vamos a lootear esto, que ya aquí no queda ni Perry Mason. Lo hemos reventado a todos. Vale. Hemos hecho aquí una buena limpieza en el pasillo 7. Y nos vamos. Hemos hecho una buena limpieza. Venga, vamos a buscar aquí dentro. Que parece que ya hemos estado aquí. La zona es casi igual, tío. O es que todas estas oficinas son... Clavadas, vamos. Sí, sí, sí. Parece que hemos estado ya en un almacén como este, tío. Mucho luteo. Chitas. Vámonos. Uh, mucho luteo. Esto pinta mal. Cuando hay mucho luteo en un sitio... Es como cuando te preparan para la board final. A ver, aquí. Y aquí nada. Vale, vamos. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Que no, creo. Ah, pues mira si puedo. Retroceso. Había que mejorar todas las armas para el trofeo. Pero no sé si todas las armas de... Si todas las armas de... De las dos o todas las armas solo de uno. No lo sé. Eso es lo que no sé. Espero que sigan ahí. Vale, hay que seguir buscando a la niña. No entiendo por qué... Bueno, para volver a la base tengo que volver por aquí, claro. Donde estoy, como subo. Fenómeno. Por un momento... Estoy dándome pillado. Ah, vale. Es por aquí, joder. Y yo buscando... Y yo buscando complicaciones, ¿sabes? Y yo buscándome complicaciones. Pues aquí ha habido bronca, ¿no? Aquí ha habido bronquete. Aquí ha habido... Aquí ha habido bronquete. Aquí ha habido bronquete. Lo que farce es más. Soy yo. Hoy estoy bañando. Ah, vale. Estaba como una chica, joder. Sí. Está muerto, no? Lo siento. ¿Cómo estás? Está muerto Buenas, Gabo ¿Qué tal, tío? Uf, y no de milagro No de milagro Voy a moverte Y me duele nada más que de verlo, chaval Sujétate ¿A dónde la llevas? ¿Qué haces? Daros una oportunidad El brazo está reventado, tío Le pegaron Un martillazo, tío, guapo Y le pusieron el brazo Mirando para Cuenca ¿Powen? Me está flipando, tío Me está flipando el juego Necesito suministros médicos ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Deja esto! ¡Alice! ¡Baja este arco! ¡Crees cojones! ¡Alice! Le bajé el arco Tranquilo Javi, ¿quiénes son? Me salvaron Échale un vistazo ¿Qué tal es? Esta es llana ¿Qué ha sido? Un martillo No fui yo Entremos Me está flipando, tío Me parece Me parece Un buen juego Fuera parte de todo Lo que la gente quiera O no decir ¿No notas? ¿Y ahora? No notas No notas el brazo Iba a limpiarlo Y a intentar Te está destrozado Nada, hay que amputar Sin vida Claro que sí Consiga que deje de doler Por favor ¿Qué necesitas? Necesito Anasierras, suturas, grapas, antibióticos Pero sabes que no es realista Hay cuchillos Y fuego Cortar y cauterizar Así moriría de la infección Hazme una lista Iré al hospital y te lo daré Tardarás más de dos días No me importa No lo estoy diciendo por ti Nadie Ella no tiene esos dos días ¿Y si yo pudiera llevarte En solo dos horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? El del oeste ¿Cómo? ¿Cómo? Construimos puentes Puentes muy altos Así Sorteamos la inundación A vuestra gente ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí Hazme la lista Espera ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars Casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿Has oído? Grupos pequeños Esto no es una broma Hay cosas que no me molan de la historia Como de repente nos han salvado Pero ahora Imagino yo que Llegar al puente O a No lo sé ¿Has robado las llaves? Perdón No ¿Hablamos? Habla ¿Por qué haces esto? Mira, ha parecido sin más Vale No creo que sepa Me da Me da igual lo de anoche A mí no ¿Cuál? Sabrás lo que haces Imagino que Esto de ir al por lado De los Scars ahora Y eso Tenga algún tipo de significado Porque si no Me parecería un poquito de paja Y bastante importante Salvar ahí a una persona No hay No hay No hay Vámonos Bueno Vamos a ver Donde nos Cómo nos vamos Enfocando Let's go Venga Tío No sé Vamos a ver Espero que Ya os digo Que este Poco de paja Merezca la pena Porque no sé Para qué vamos a un Al campamento Si nos pondremos de acuerdo Si tendrá algo que ver En la historia Secundaria o paralela Imagino que sí Ya aquí hay gente El sonido Es que ya Por aquí Nos vamos a encontrar People seguro Voy a buscar aquí primero Vale Vale Yo sabía que por aquí Teníamos un coleccionable Nevada Oh Venga Vámonos Ey Por lo molo Si se produce demasiada presión En los músculos La sangre se atasca En el tejido Tejido Como la piel En el interior Del cuerpo Me crié con médicos Como médico ¿Qué tal polo tío? ¿Cómo llevas la cosa tío? Vamos a Yo creo que hoy Puede que lo terminemos tío Tú qué tal vas ¿Qué tal lo llevas? No me hagas spoiler Si vas por delante de mí Que es lo más probable Más spoiler Que te mato Que ahora mismo En el segundo día de Abby Si ya está el día 2 Vale ¿Tú ves crack? Imagino que Vale Pues ya nos quedan Nos quedan Nos quedan más o menos Por los Cinco horas más o menos Cinco horas más o menos de juego Cinco horitas más o menos de juego Y ya lo dejamos terminado tío Aunque luego yo haga ya el platino offline Pero Pero en principio Cinco horitas de juego Para terminar Lo que es La historia Que tengo ya ganas también de ver Por qué nos han metido a Abby aquí Con un zanco A ver si realmente Puede interesar o no Tanto O tanta información secundaria Que venga alguien No me importa quién Me da igual si son lobos O grafitas Lo que coño sea Solo quiero que alguien me salve Por favor Hará cualquier cosa Si hace falta Me corto la piel Lo disparo a alguien de Fedra Me la pela Pero por favor No puedo morir aquí No quiero morir aquí Por favor Si me encuentran Hazme picadillo Hay alguien dentro ahí Finiquitado De la vida No te preocupes tío Entiendo que Entiendo que Polo tío Que Le agradezco el apoyo Pero entiendo que si Si te puedes comer Algún Algún posible spam Tío Que 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 te valias tío Que lo entiendo perfectamente No Porque lo más seguro Que quizás Que nos dé tiempo Llegar al final Pero no estoy seguro Si nos va a dar tiempo Llegar al final Si no Llego al mediodía Me lo paso hoy Si o si Pero hoy el directo Quizás sea hasta La 3 de la tarde Hora española Para intentar avanzar Todo lo que podamos Todo Todo lo que podamos Y dejarlo listo Y ya por la tarde Pues empezar con Call of Duty Un poquito de Overwatch Espero que Quería también Dejarlo terminado Porque Vienen cositas más nuevas Ahora también al canal Yo también empiezo ya A trabajar Entonces mi horario ya De grabar y directo Se va a ver reducido Bueno Hay mucha gente Que no quiere Spoilearse Tío Entonces Yo aviso De que De que hoy vamos a llegar Lo más seguro Al final Tío Vale Mierda 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 que tío Puente No tiene que ser por ahí No es nada Seguro Que no es nada Vámonos Te lo agradezco tío De verdad te digo Que No sabes como te lo agradezco tío Porque luego Cuando la gente Que ya te guíe Cuando la gente Venga a A jugar a Call of Duty Dirán Joder tío Eres un borde Y tal Y cual No tío Sino que si no te pasa Cuando hago otro juego Ni siquiera para ayudarme Un poquito Yo no voy a No voy tampoco yo a A hacer gilipollas ¿No? Como es lógico Hay que ayudarse Mutuamente tío Siempre hay que ayudarse tío A todo el mundo ¿Y por qué ganas Os equipas Ah, ahora No, hombre Te lo agradezco tío De verdad Uf Aquí no Necesito aquí una Aquí está Aquí está ¿Dónde han sacado Todo ese vodka? Girar Aquí tiene que estar La clave, ¿no? Los que advieron Allí cocinando He dejado La puerta abierta Y algunos suministros De la caja fuerte La contraseña Es el número De nuestro piso Seguido del tuyo Cógelo De nuestro piso Seguido del tuyo No lo sé Ya tío Por eso te digo que Que si hiciera falta Tío Yo no dudo No dudo En ayudar a alguien Tío Que me lo pide Ya me habréis visto Tío Hacer algún Juego a gente Que necesitaba Al afiliado Que quería Que necesitaba ayuda Tío Básicamente Para Para levantar Un poquito El canal Tío Para llevar Mis hostios Sin problema Será por Ayudar Cojones Vale La puerta Se abre y se sierra Cuando le dan La gana Tío Estamos en Portergate Cojones Vamos a ver 302 301 Vale Perdón 300 2 300 1 Como Del tuyo Seguido del mío Lo he leído yo mal Lo he leído yo mal A lo mejor La contraseña Es el número De nuestro piso Seguido del tuyo What ¿Por qué no tío? No lo sé No lo sé Tengo que leer Tío Entera La Fucking Tengo que leer Entera La nota Tío Me cago en la leche Al final Me tengo que comer La nota No Pero tengo que Voy a coger Primero La A ver A ver A ver A la chica De al lado Somos Sam James Vivimos en el 302 No sabíamos que había alguien más por aquí Somos gente amable Lo prometemos Gracias por el pan Tal, tal, tal ¿Dónde has estado el vodka? Vivimos en la 302 ¿De dónde has sacado ese vodka? La contraseña es El número de nuestro piso Seguido del tuyo Vale 300 San y Jane 302 San y Jane 302 302 302 Julia 302 302 302 Lo he metido mal, tío 302 Le voy a escribir bien, tío Porque me está rayando, tío 302 301 Lo he metido bien antes, tío Lo he metido bien antes, tío Mierda ¿Cómo era? Estoy rayando porque creo que lo estoy metiendo bien No, no, no Creo que no, tío Intercambio de vecinos Voy a leer de nuevo, tío Porque me está La carta es un poco más La contraseña es el número De nuestro piso Nuestro piso se refiere a nuestra casa Nuestro piso es el 300 Que lo dice atrás Mira Vivimos Vivimos en el 302 No, 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 no A ver Vale, tío Vale A la chica de al lado De al lado, tío De al lado No de enfrente Que soy gilipollas Por lo tanto Si viven en el 300 Si viven en el 302 302 El de al lado Es el 304, tío Ahora sí Ahora sí Y si no Le dan 30 23 04 Lo estaba haciendo mal, tío El de al lado El vecino de al lado No de enfrente, tío Y aquí está gente de piso Llaman a la casa El número de la casa El número de piso El número de Vale Vale, vámonos No me ha servido para nada Porque yo pensaba Que me iba a dar algo en condiciones Pero bueno, vámonos Let's go Let's go Vale, no hay nada No hay nada No hay nada Ahora sí nos tenemos que Pirar Aquí abajo Me moriría Vámonos para arriba Hemos perdido ahí Bastante tiempo Hemos perdido ahí Un huevo de tiempo, tío Vamos a luchar esto Que hubiera algo rico Ok, no hay nada Me encanta Me encanta que llegues a un sitio Que parezca que va a haber loot Y que no haya absolutamente nada No hay absolutamente Bueno, menos mal Una flecha Vale Vale, ahí Ahí nos podemos tirar Pero aquí tiene que haber algo Ok Vale Unas piezas Que se le había caído ahí a alguien Un ladrillito Nada más Y avanzamos Vámonos Let's go Vale Ya aquí hay gente Ya aquí hay Vale ¿Y cómo abro la puerta, tío? Que alguien me lo explique Posible Imposible, compadre Me voy a tener que meter Destroyer Es que es una putada, tío Ya me ha visto, tío Cago en tu puta madre Mentado Tiene que haber más Tiene que haber más, ¿eh? No lo veo Te rompe el bate Tiene que haber Algún chasqueado más Tiene que haber más chasqueadores, ¿no? ¿O no? Uf Madre mía, compadre Madre mía Chorreando que estoy Estoy Tiene que haber más chasqueadores De la tensión ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? ¿Tú le estás pegando, tío? Bueno, pues Al uno le darían, ¿no? Seguro, ¿no, tío? ¿Esto qué es, loco? Arigato, Polo Por cierto, Forkens Me acordé el otro día Al leer una noticia, tío Me acordé de ti En cuanto he leído de Mixer Me acordé de ti, tío Tío, antes lo hablamos Antes Pega todo un bombazo ahí Vale, hay que irse, tío Vale, por aquí Y encima, tío Ninja queda como Free Agent Ahora lo traduzco Ahora lo traduzco Encima Ninja y Shroud Quedan como Free Agent Después de haber ganado Toda la manteca Toda la mortela ¿Qué te parece El pelotazo que han pegado Este año? Han pegado el pelotazo De su vida, compadre Han pegado el pelotazo De su vida A mí me parecía A mí me parece Llevarse una persona Para una plataforma Me parecía una Absurdidez Llamiéndolo mal Hablándolo mal Me parecía algo absurdo, tío Vale Leer Vale, aquí tenemos para hacer La gente La gente no suele irse A estabilidad La gente no suele irse A plataformas Porque se vaya alguien Pues irán unos cuantos Claro Por probabilidad Se irá gente Pero Pero la gente No se va a otra Plataforma Porque se vaya, tío Yo por ejemplo Facebook Gaming Ahora mismo No está ni en mi mente Es que está claro Que Habían pegado el pelotazo Y legalmente Legalmente Blanco y en botella Cuando un contrato Se rescinde O cuando un contrato Incumple una parte Legalmente Ese contrato Deja de perder O deja de tener validez Mejor dicho Por lo tanto Por lo tanto Estaba claro Que Que S.Rout Y Ninja Tendrían O deberían De sentarse Con Facebook Gaming A hablar De nuevo Sobre un posible contrato Que realmente Es lo que están barajando Pero ya te digo yo Que no le van a dar a mortelada Y se van a venir Se van a venir A Twitch De cabeza Lo tengo clarísimo Vamos En cuanto En cuanto leí en la noticia Dije Esta gente En cuanto leí en la noticia Dije Esta gente Vuelven a Twitch Porque Porque si Porque dinero Hizo que se fuera Para Mixer Pero Mixer Es una plataforma Que estaba muerta Desde hace tiempo No había nadie Español Ni un español Por ahí apenas Tío Claro no Si su contrato exclusivo Por supuesto Que era Contrato exclusivo Pero el problema Es que ya Al pasar a otra Plataforma Ya ellos no tienen Contrato con Mixer Porque ya no están En Mixer Están en Facebook Gaming Ese es el problema Del contrato Cambio de empresa O cambio de entidad Contrato debe renovar Y se pensaban Que Ninja Iba a llevarse Para allá Al oro y el moro No, no, no Creo que no Y efectivamente Ahora dice No, tenemos que pensarlo Tal y cual Yo tengo claro Que ahora lo que están esperando Lo estamos pensando Tal y cual Para que Twitch Se acerque a ellos Le dé una palmadita Y le diga a ellos Veniros, ¿no? Que os vamos a hacer Un contrato de Que os vamos a hacer Un contrato de Un 100% de la sub Para vosotros Tal y cual Porque tienen el Rubius Y demás Y listo Ahí abajo hay algo Me lo voy a dejar Voy a bajar por aquí Que tiene que haber algo Estaba seguro Que habría O debería de haber algo Aquí, ¿no? ¿Qué he estado antes, tío? Yo no he estado antes Aquí, ¿no? ¿Qué cojones, loco? ¿Me he bajado para nada? Niño, que te quites Eh, vale Pues sí, parece que sí ¿Por qué, tío? Lo que ha hecho Microsoft ¿En qué sentido? Vale, vámonos Hay que irse Let's go No, yo estoy seguro De que De que Error un no sé Pero Ninja Ninja no tenía Contrato de exclusividad Pero sí me cortó el brazo Que tenía un porcentaje Muy, muy alto Tipos Rubius Tipos Rubius De De la sub Y de Lo que se llevaba Del canal Tengo, vamos Clarísimo Tengo clarísimo Y ahora Y ahora las condiciones Van a ser ¿Qué haces, chaval? ¿Cómo me tiro yo ahí? No, no No puedo Tengo vértigo, claro, tío Tengo que dar la vuelta Es verdad Que ese Ninja Es un Ninja Y yo también Y yo también, hijo Let's go Vamos No sé yo todo esto Para qué está sirviendo, tío No sé todo esto Para qué fucking está sirviendo, tío Te lo digo en serio No sé yo esto Para qué está sirviendo, tío Te lo digo en serio Espérate, tío Que ahora mismo no puedo traducirlo Loco Y realmente ¿En qué idioma está? No voy a poder traducirlo ahora, tío Vamos a ver El pasador Los ancianos han ascendido A firmar una tregua con los lobos Se mantendrán alejados De nuestra isla Y no interferirán Con los herafitas Que crucen el territorio exterior Si queremos mantener la paz Debemos cooperar Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Este es solo un camino Para conseguirlo Muy bien Crack Muy bien, Crack Vale, vámonos Vale Voy, niño ¡Qué bueno esto, chaval! Hombre ¿Cuánto? ¿Cuánto? La pregunta sería Efectivamente La pregunta sería ¿Cuánto? Vale Me ponen nerviosos Los putos sirvidos Los putos sirvidos Ladrillazo ¡No, tío! ¡Qué farso! Mi pregunta sería Me cago en mi puta vida Mi pregunta sería ¿Eso en dinero real ¿Cuánto te supondría a ti? ¿Qué? Justo delante Tienen un puto ¿Dónde está, tío? En nota Y no le doy, tío? Me cago en mi estampa Hay que recargar más rápido Hay que recargar más rápido, tío Tengo que mejorar eso Por aquí tiene que haber una monedita, ¿eh? O algo de loot Rico, seguro Una conversación Una conversación Es la hija de la... Es la hija de la... Oh, y eso en euros ¿Cuánto es, tío? En euros ¿Cuánto sería? Vale Que paranoia esto, tío De haber hecho aquí Pues no lo sé, tío Pon en Google Cambio de moneda No sé cuántos pesos A euros Sale la... La diferencia Tienen ahí un símbolo, tío ¿Y las? ¿Qué? Me pregunto si vuestra profeta Sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Hizo explotar camiones Y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? ¿Sólo un par? ¿No te harían mal? Claro Vámonos Vale, esta mina Que la necesitamos Rica, rica, rica Le echas más cosas Mucho luteo Me da miedo, compadre Mucho luteo Cuando hay tanto luteo Pero... Polo, tío Si tú me donas eso Para que yo me rape Tú estás loco, chaval Tú estás loco, chaval Tú estás loco Además, sería... Como consejo, ¿vale? Como consejo... Como consejo A la gente que... A la gente que estamos aquí Es decir Si vas a gastarte ese dinero Sale siempre mucho más rentable Más rentable Donarlo Que tirarlo en sub Porque la sub Tú le pides dinero Y la sub Yo le pierdo mucho dinero Aquí sí, Forking Hace mucho tiempo Te dije que me dedicaba A eso ¿Te dedicabas a qué, loco? Tú me vas a tirar un valor de... De... Ahora os cuento ¿Vale? ¿Vale? Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentidos orgullosos Lo estamos Gracias Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo Es un gran honor Elizabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben lo que nos conviene Seguro que será un honor Sí ¿Cómo no? ¿Quién me está viendo, loco? Vale, arriba Pero que te dedicabas ¿Que abajo a qué, bro? Yo no me acuerdo que me dijera A que te dedicabas, tío Pero no No entiendo, tío No me ha visto siquiera, tío No me ha visto siquiera, tío El arco Ahora mismo es una mierda, tío Me voy para arriba Voy a traijardear Voy a traijardear ¡A la derecha! ¡Epa, crack! Te voy a enseñar un truco ¡No! ¡Coma, perra! ¿Pero qué haces, animal? Si estoy esquivando al L1 No esquiva, tío ¿Por qué no esquiva, tío, hermano? No esquiva, tío Me cago en tu nación, perra ¡Uf! A ver, tío ¡Estacazo! Perdona, quería que eras un vampiro, tío Lo siento, bro Ahora mismo, Leo Dame un minuto, porfa Que termino Está siendo una locura esto Voy a crear dagas Vámonos ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas, loco? ¡A puñalas, hilo! ¡No! Vale No sé por qué apuñalado Debería de haber matado A ver, vamos un poquito Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Un poco Vamos a calmarnos Un poco Vamos a calmarnos Gracias, Polo, tío Te lo agradezco, loco Mil gracias Por la compartición Ahora ya vas Es de a ti que te mato, ¿eh? Hacemos ahí un pequeño mataleón Y luego, ¡pam! Reventado Vale, perfecto Ahí le hemos hecho un mataleón Lo hemos reventado Alguien viene por abajo Necesito, tengo, vale, tengo esto Viene un noto por ahí detrás, ¿eh? Me da a mí ¿Lo escucho? Vale, vale, lo estoy escuchando ¿Dónde está? ¿Qué me está viendo, tío? No sé quién Y yo, ¿dónde está el loco? Ah, que te vas para arriba La voy a matar porque no me fío ¿Qué cojones? Me he pegado dos escopetazos y me ha reventado Venga, cállate ¡Eso es Esparta! Rápido Cuidado el silenciador ¡Van! Me voy a soltarlo, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? ¡Shit! ¡Error! ¡Error! Voy para allá Un momento Te voy a reventar con la de caza ¡Que no grites, loco! ¡Andalosa! Que solo te he pegado un tiro Solo te he pegado un pequeño tiro, tío Sí, sí, en agosto Además tengo ya la agenda Tengo la agenda ya apuntada Todo lo que va a salir Todo lo que no, tío ¿Error de pago? ¿En qué? Eso tiene que ser fallo Fallo tuyo, ¿no, tío? Aquí no hay Aquí no hay Vamos La configuración es la misma Y ya ha habido Ya ha habido Gestiones antes, ¿eh? No me troles Polo, tío, ¿eh? No me troles Loco que te mato, ¿eh? A ver si adivino Arriba Sí Arriba Para arriba Vale Vamos a tranquilizarme un poco, ¿no? Vamos a calmarnos un poco, ¿no? Que estoy Sudando más que, vamos Sudando más que en una sauna Vamos a ver si Es que esta tía Al principio Ha empezado a lutear bien Pero luego ya Hay que irse por aquí Vámonos Voy Háblame bien, niño, ¿eh? Pero el error tiene que ser tuyo, ¿no, tío? Vale, tiene vértigo El error tiene que ser tuyo, ¿no? Es decir, yo tengo Yo tengo mi configuración O que hay, imagino No creo, Falken No creo, tío Tendré que llegar de nuevo al acuario, tío Para que se acabe el día, ¿eh? Creo yo Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que sí Que tengo que llegar primero Al acuario de nuevo Es decir, tengo que llegar Tengo que llegar primero Tengo que llegar primero Al sitio donde viven esta gente Tengo que coger las cosas Para curar a A la chica Imagino que harán una Que intentan Intentarán llegar a un acuerdo Entre ellos Y luego volver al acuario Y creo que cuando lleguemos al acuario Sí acabará el capítulo Pero ahora mismo No creo, ¿eh? Creo que le queda Le queda por lo menos Un ratito, bueno Vamos a mejorar, tío Quiero mejorar Realmente debería de mejorar Algo Me gustaría mejorar Algo del arco, tío Pero Pero Botiquín es más rápido Voy a utilizarlo más rápido Vale Vámonos Venga, vámonos Pues llevo más o menos 15 horas, tío Llevo 15 horas de juego Y creo que termino Hoy Hoy lo voy a terminar Sí o sí Ya sea ahora por la mañana O al mediodía Pero hoy ya lo dejo finiquitado, tío Y ya luego intentaré Hacer el El platino offline Porque este es un platino Garantizado Igual que hice el primero, tío Este es un platino Garantizado No hay nada, tío No hay nada Ni una monedica Hace tiempo, tío Bueno, polo Pero cuéntame Realmente ¿Realmente tú a qué te dedicas? Curiosidad Es curioso, tío Es curioso Como Sí, claro No me asustes No te vas a caer ahora Porque como te caigas ahora Hemos ya el juego hecho La fuerza verdadera Por lo que le ha dicho antes De que el miedo El miedo la hará más fuerte Cállate, niño Vale, parece que ya hemos llegado A la base Ya estoy Verás ahora La vista que tiene, ¿no? Me cago en todo, Lev Todo irá bien Mírame Coyos, chaval Qué guapo, tío Se la han sacado Y ahora viene viento Se la han sacado, compadre Se la han sacado, chaval Eh, no te caigas Se lo han sacado, tío Cómo es que no tienes miedo Y no empieces Con tu profeta No me dan miedo ¡Hostia, tío! O de puta madre Loco ¿Dónde vas? Oh, guapísimo, tío Guapísimo Loco, tío Mira, 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 mira Brutal, tío Brutal, tío Pero este juego es brutal, chaval Qué fuerza verdadera Ni qué vaca muerta, tío Qué bueno, tío La imagen, eh Cómo se ve, tío Guapísimo, loco Qué bueno, tío Y cómo vence el miedo, tío La evolución del personaje Cómo vence el miedo Cómo vence el miedo Para salvar a otra persona Que le ha ayudado a ella, tío Muy bueno, eh Muy bueno el juego, tío A mí la historia La verdad que me está La historia me está encantando Me está No te callas No te callas Me cago en tu puta madre Me va a dar algo Me cago en vuestra nación, tío Ah, una franquicia, tío Eso sería Una franquicia Realmente Se llamaría aquí en España Apolo, tío Me estoy chorreando el sudó, compadre Madre mía La que me ha dado Cuando se ha caído en nota, tío Pues mira Soy maestro de infantil Soy maestro de primaria Pero estoy currando Como contable administrativo Preparando los IVA Preparando los impuestos Haciendo alguna que otra Declaración de la renta Usted sabe Por aquí tiene que haber algo ¿Bajas, loco? Sí, 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 sé que eres de México Pero aquí en España se llamaría franquicia A lo que tú me has comentado De alguien que pone una ferretería O llama una ferretería Alguien que monta, por ejemplo, un negocio de clínicas dentales Y son sus productos los que tiene que comprar Eso en España Pues se llama franquicia Ya, ya, por eso te lo explico, tío Vamos a lutear aquí No, vámonos Let's go Wi-Fi gratis para los clientes del hotel Vale, esta va a ser Esta va a ser Esta va a ser otra contraseña Vale, ya nos hemos contado la historia Wi-Fi lo he puesto bien 12, 18, 79 Vale Cuando me ponen ahí tanto lo del Wi-Fi gratis Ahora va a haber una contraseña Va a haber una cajita fuerte que me diga La contraseña es el Wi-Fi No sé qué Ya verás O no La voy a probar del tirón Ya te lo digo yo La voy a probar del tirón 12, 18 No, tío 12, 18 Estaba claro Estaba claro, tío Estaba claro No Ahora mismo no Realmente Realmente soy multifuncional, tío Pero ahora mismo Ahora mismo Administrativo Y ya veremos qué hago Cuando llegue septiembre Cuando llegue septiembre Ya veré Si busco algo más Para ganar algo más de pasta O ya veré a ver qué hago Vale Vámonos a meternos ahora En un frega abajo, tío Otra cartita Este de los Fedra Ted, Víctor y Ina han muerto Y han desaparecido A mí me han mordido El nido era más grande De lo que queríamos Intenté volarlo todo Pero vale Abajo hay gente Abajo hay hippies Que flipas Hay infectados en el edificio Siempre bajamos En los ascensores Así que No lo sé Sí Aquí va a haber ahora 10.000 millones De infectados Ya te digo yo Que sí, compadre Ya te digo yo Que ahora Se va A Mascar la tragedia Voy a prepararlo todo No me fío yo de nada No me fío de nada Compadre No me fío de nada, tío ¿Cómo? ¿Cómo? A ver si encuentro algo Quieto aquí Atrás Atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Atrás Si mueres Quedaré atrapado Joder, vaya ánimo Vaya ánimo Vaya ánimo, compadre Vaya ánimos, compadre Que nos ha dado Vale Máscaras Máscaras Me están dando Me están dando escopetas Compadre Me están dando escopetitas Me están dando cositas Y hay algo Que huele Raringo Hay algo que huele Raringo Me van a pegar un susto En breve también, ¿no? Vale Lute a cosas, tío Lute a cosas Es como un bestia ya, por favor Hay algo que huele aquí mal Ya Se va a liar parda Me va a salir algún gordo Estamina, por favor Ok Vale, vámonos Vámonos Ya estoy escuchando Joder, este edificio está en la mierda Ya estoy escuchando yo Joder Voy a cambiar de arma, tío Porque realmente Y R1 y L1 Cambiaba de arma, ¿no? Sí, vale Vale Uh, ahí Ahí dentro hay Venga, pegar un susto Aquí no hay mucha matraca ahora Creo que no En cualquier momento Sí la va a ver Porque estoy escuchando ya Cosas Necesito hacerme con un botiquín más Para un momento Es que escucho, tío, pero Escucho, pero realmente Escucho, pero realmente No sé si estoy escuchando Ruidos de Chasqueadores O ruidos de Puertas, tío ¿Eh? Ah, mira, encontré ya la máscara Ahora va a pasar algo Esta es mejor que la que llevo puesta Porque esta encima tiene dos filtros y todo Ahora me tengo que encontrar algo, tío ¿No? Sabía, tío Sabía, tío ¡Me cago en mi puta vida! Entonación, loco Me asusto, me ha pegado, chaval Me asusto, me he pegado, tío Vamos lentos Hago lo que puedo Y ahora tu hermana Si al final morimos los dos Listo ¿Nos vamos? Vale, ahora sí hay que entrar dentro, ¿no? Pero Un momento, porque Antes de irnos ¿Por qué no? Vale, no podemos aquí abajo, tío No podemos aquí abajo Joder, ha sido Es que, tío Está cogido en braga, ¿sabes? En plan What the hell ¿Qué cojones? ¿Qué, tío? Vale Aquí sí podemos subir Aquí Aquí no hemos mirado todo Pero estoy seguro Aquí no hemos mirado todo Pero estoy seguro Que aquí hay algún tipo de coleccionable Lo que pasa es que me ha dado bien Un poquito del cague Y quería avanzar Vale, hay un poquito de truñaque Eh, sí Hay otro Hay un cuarto tipo de infectado nuevo Que es uno Que es uno Que se esconde Y va por ti Sí, sí, sí Que te espera Se esconde Va por ti Sí, sí, sí ¿Y habría algo? ¿Puedo subir? No puedo subir No me obliga a bajar Me obliga a bajar Así que nada Bajamos Esporitas Tenemos todo preparado Tengo aquí Para fabricar munición Pero de fuego, tío Voy a crear dagas Por si me la juego Pero Warzone Que lo estás jugando En Que lo estás jugando En PC O en consola En el hotel Blas High Hay un grupo numeroso De infectados Pero a la que están Del mismo hospital Necesitamos que tu equipo Y tú lo derribéis Usar los explosivos Provencionados Mucha suerte Vale Va a haber infectados A muerte A ver si te digo Mi idea, tío Y algún día Echame unas partidillas ¿Qué cojones se baja, tío? Vale, por aquí No va, tío El sensor no va bien, tío El del NACOM El sensor del NACOM No va bien, tío Puta madre Ir gastando dagas Absurdamente Claro Bueno, da igual, tío Esto es hecho un rato Yo tampoco Yo tampoco voy a lo pro, tío Me gusta llegar Caer, salsear Y morir Ya está, tío A ver si se arregla ya La linterna, tío Porque Porque parece que el NACOM No tiene bien el sensor Aquí hay uno Estoy escuchando, tío No sé si estará abajo Imagino que estará abajo No me puedo caer Verás como ahora Verás como ahora Verás como ahora la cinemática Es para caerse Ya lo verás Ah, pues mira Menos mal que no Me cago en tu puta madre Pensaba Pensaba que estaba abajo, tío Hijo de puta, chaval La gente quiere que nos dé un infarto ¿Lo que hace, loco? Reviento ¡Uf! Ya que las dagas, tío Las dagas siempre hay que tener Que es como una segunda oportunidad ¡Me cago en mi vida, tío! ¡No de puta! Poder venir aquí Para que no te den una mierda, tío Vámonos, anda Vámonos, crack La gente lo llaman Demonios ¿Qué? ¿Otro susto? No, 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 no Todo tranquilo Vale, un nuevo arma ¡Uh, pepino! ¡Pepino! ¡Lanzallamas! Bueno, tío ¡Qué bueno, hijo! ¡Lanzallamas! ¡Me cago en tu puta madre, tío! Así es imposible, loco No puedo ni... Vamos Me voy a curar ya, tío Voy a... Voy a crearme un arma de fuego Por si acaso, ahí Vale, bricomanía He fabricado no sé cuántas cosas Vale Tengo todo bastante bien Tengo todo bastante rico Y bastante bien Vámonos El problema es que esto Simplemente era Para coger el lanzallamas Y no era obligatorio entrar Tío, pues me podría haber dejado aquí tranquilamente el lanzallamas, tío Y no me había dado cuenta Pues menos mal, tío Que lo hemos cogido Me podría haber dejado ahí detrás el lanzallamas, tío Que hubiera sido una putada para la historia, la verdad Me ayuda el niño, vienen por detrás Ahí lo llevas, crack Vale, hemos sobrevivido Bien Hemos sobrevivido Muy bien Lanzallamas Vamos a guardar, eh Cuando nos han dado ya el lanzallamas Es que hay que guardar aquí un poquito de Yo guardaría Para lanzallamas A hierro Vámonos No entiendo, tío No entiendo ¿Qué cojones tenemos que hacer aquí? ¿Y dónde vamos, tío? No, no entiendo ¡Cállate, niño! ¡Cordaco! Guau, de dos tiros De dos tiros, compadre Con la cazadora Brutal Brutal La cazadora esta es una bestia La cazadora esta es una bestia ¿Qué mierda o qué miedo, tío? Porque vaya tela, vaya tela, compadre Hay que bajar, ¿no? Hemos subido Puto madre Ya te tengo, vamos Ya te tengo calado Primo Ya te tengo calado Voy a seguir por aquí Espero que no me salten a la viga Porque me espero ya cualquier cosa Realmente Aquí va a haber gente, ¿eh? En esta zona Me va a salir alguien ¿No? Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que puede salir alguien, ¿eh? No No, no sale nadie Seguimos Let's go Por aquí podemos bajar Hay que bajar por aquí Agárrate Pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no te agarras, tío? Que alguien me explique por qué Si me tiro bien Vale, es que supuestamente No había que tirarse ahí, ¿no? Imagino, ¿no? Yo he hecho un poquito el loco Y había que tirarse de manera lateral No frontal Ok Ya sabéis cómo no bajarse, tío Cómo no hay que bajarse De una columna De un resquicio Voy a hacer daga Voy a hacer daga, tío Siempre me da una segunda Oportunidad Vamos Vamos Por aquí Ok, let's go Fucking shit Ok, primo No hay nada Nos vamos Nada Fuera por aquí Todo por aquí Todo por allá Uh Hay que bajar Hay que bajar, ¿no? Uf Qué tensión, hijo Qué tensión, compadre Ahora cuando acabemos este día Vamos a parar A tomarnos un cafelillo, ¿no? Que si no Nos va a dar un infarto La noria estampa en corvo A ver si no queda mucho Para el hospital Vale, no hay más loot Por aquí Puede que por aquí haya algo No, vámonos He seguido bajando Buah, tío Es que los escenarios Los escenarios del juego, tío Es la fucking leche, tío Aquí ya me dan Aquí ya me dan Me siguen dando ahí Cosas de lanzagranada, tío Me siguen dando ahí Buenas llamaradas Ábrete Uf Demasiado demonios Sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando Una locura Una locura, tío Una locura, compadre Ahí lo lleva Crack Hijo de puta, tío Quiero coger algo del suelo Lo he cogido ya Tiene que morir, ¿no, tío? Tío Ya está bien Muerte, tío Vale Se murió, ¿no, co? Vale Al gran demonio Vale Seguimos 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 Aquí hemos hecho ya Limpieza rápida Vamos a mirar Todas las zonas Primero Antes de irnos Por si hubiera Coleccionable Ha cambiado ya El sonido de la música Por lo tanto Quiere decir Que ya no debe de haber Ya no debe de haber Más enemigos Por lo tanto Vamos a lootear Todo Y nos piramos Vámonos Tengo ganas de Es que tengo ganas de ver el final, tío De la fucking historia, loco Rápido, niño A ver qué haces, crack Oye, ¿qué hay que hacer, tío? ¿Te quitas niño de ahí o qué? Ah, es que no veía la pared, tío Me pego un bocado Me pego un bocado Y no veía dónde tenía que salir, tío Vale ¡Oh! Ha salido una monedita, tío Me lo hubiera comido, tío Me lo hubiera comido, compadre De libre Me hubiera comido su coleccionable, tío Qué cabrones No sé si había que darle un golpe para que saliera, ¿eh? Pero si era así, tío Se lo han currado este año con los coleccionables, ¿eh? Se lo ha currado Naughty Dog Se lo ha currado un huevo Vale Aire libre No sé cuánta gente nos vamos a seguir encontrando Vale, vámonos Ah, por aquí tiene que aparecer gente ahora, ¿eh? Lo tengo claro ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí Es por donde habríamos salido Sin infectar Genial, ¿eh? Genial No les contemos a los demás lo que ha pasado Que Yara no se preocupe Eres un buen hermano ¿Puedo preguntarte algo? Vale ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirlo Le... Ojalá Solo hubiera uno Yara no estaría Metida en esto Estaría en casa Cuidando de nuestra madre ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre Nuestro deber Este... Este es el hijo Correcionable, tío Como sabía que había también por aquí algo, tío Este es el hijo De la... Este va a ser el hijo De la... De la diosa esta rara, tío Ya verás De la que mande... De la que manden los serafitas Estos de los cojones Ya veréis Ya veréis, compadre Vámonos Ya veréis ¿Tú ves Crank? Ya veréis Como este va a ser Que ya te guíen Ya verás como va a ser El hijo de la... De la, entre comillas Mesías Me da a mí algo raro, tío Escúchate lo que os digo Me da a mí algo raro Me huele un poco Raro, ¿no? Tú te quedas aquí ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte Conmigo solo tienen que pedir una revancha al vacámono ¿Qué es eso? Entraré por la puerta Pillo las cosas Y vuelvo Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale No entiendo nada, tío No entiendo nada Yo creo... Yo creo que ahora el niño Pua, chaval Yo quiero pensar que ahora el niño Después nos acompañará, ¿no? No lo sé Voy a entrar por aquí, ¿eh? Por aquí tiene que haber una entradita ¿No? No me dejas subir, tío ¿What? No me dejas subir, tío No me dejas subir, tío Necesitaría... Voy a entrar por la puerta, entonces Ah, que tenía que entrar por dentro, hombre Joder, tío Pensaba que me iban a... Que tenía que liarla, tío Pensaba que tenía que liarla, cojones Hola, chicos Joder, ¿nadaís aquí? El bote se jodió Necesito unos suministros médicos Son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? Ah... No puedo decirlo Son para fuera de la base Lo están empaquetando todo para llevárselo Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas Nora anda por aquí Ayer dijo que iba a venir para acá Se fue con el último transporte Pero volverá Vale Gracias De dónde sacan el reclutamiento Vale Pues entonces vamos a intentar Aquí hablar con la gente Conseguir coleccionables Si fuera posible Sutilizar un poquito todo Vamos a coger lo que necesitamos E imagino Que nos iremos de vuelta Vamos a mirarlo todo Ok, a ver Oh, una moneda, tío Es que joder Es que tengo Misuri, es que tengo un imán Para la fucking moneda, tío Tengo un imán para los coleccionables, tío Algunos me habré dejado seguro Pero Ya no tiene que haber por aquí Más coleccionables, ¿no? Vale Nadie me pregunta Nadie quiere hablar conmigo Y yo Que soy la diosa, tío ¿Cómo que nadie me pregunta, bro? ¿Qué pasa? Ahí está Eh, mira la paga esta ¿Te han mandado aquí? Sí Vaya, tostano Necesito suministros médicos Puedes indicarme A Isaac ha llamado Quiere que vuelvas a la base Déjame hablar con Isaac Hablade en persona Te vuelves con el siguiente envío Lo siento ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer ¿Cómo? ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones, loco? Vale No creí que debería llevarle la contraria a Isaac ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny Necesito suministros médicos Porque dime qué le ha pasado Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros Ya están empaquetados y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente Pero No es un sitio agradable Estaré bien Si te pillan Yo no he tenido nada que ver con esto Desde luego Vaya dentro Síndrome compartimental Joder Es como si le hubiera pasado a Owen Para que así nos facilite las cosas ¿Para qué bueno todo esto, tío? La exploradora La exploradora Vamos a por Avin La lancha ya está lista Aún quedan cajas en la tercera planta ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena Venga, no quiero estar aquí todo el día Vale Gracias Vámonos No sé, tío Me da a mí que por aquí tiene que haber Un pequeño coleccionable, tío Vale ¿No? ¿No? Vamos Bueno, la que estamos liando, tío Y saber que al final Mel y Owen mueren Vaya tela, compadre Vaya tela ¿Cómo? Genial No puedo lutear nada por aquí, tío Vaya mierda ¿Qué te parece si un hola Alcón, primero? Vivo que me explican las cosas, tío Buenas, Oscar, bro ¿Cómo estás, tío? Hay que irse De niñero No me digas, te han dejado al final Al sobrinito, tío ¿Estás malita, tío? ¿O qué? Ah, vale, vale Bueno, pues Sabemos que esa Acaba de cerrar la puerta Muere Vamos a ver Si podemos lutear Algo en condiciones Eh, aquí hay cositas Vale Todo lo que podamos coger Bueno es Ahora viene salseo Ahora viene Salseo con mis propios compañeros Creo Bueno, tío, paciencia, tío Que Lo primero es la salud, compañero Y luego ya Tendréis tiempo De disfrutar, tío Vale, por ahí Se puede hacer algo, tío Voy a intentarlo Vale, aquí no hay nada Aquí hay loot Aquí hay cosas para abrir Aquí hay alcohol Aquí hay cosas Aquí hay carta Leer Jake No creo que logre llegar a casa Daría lo que fuera Por estar contigo y con Susie Ahora mismo Me escondo Con algunos compañeros La puerta está trancada Y esas cosas Están al otro lado Espero Esto está peor de lo que queríamos No creo que venga nadie a buscarnos Al menos no No hay tiempo de salvarnos Espero que llegue a leer la nota Espero que Susie y tú Me recordéis Esto es solo del apartamento, tío Realmente no ha venido para nada Simplemente ha venido para coger un coleccionable Ah, pues eso lo consigues en cuatro partidas, tío Eso lo consigues en cuatro partidas, bro Hay que bajar por ahí, tío Ya, hombre Claro Esperaba que en foto lo conocieras, tío Seguro que es muy lindo Hay que bajar Unidad de cuidados intensivos Vale Hay que bajar, tío Bajar por aquí, tío Vale, pues sí Parece que por aquí No entiendo por qué estamos haciendo esto, tío Es que no No llego a entender, tío Por qué estamos salvando A la pava esa Imagino que es un poco Imagino que es un poco La historia de manera paralela, tío Una nota Otra nota Seguro que van a volver a entrar hoy Cada vez van más Y se vuelven la mitad de la unidad Hemos perdido el laboratorio Se acabó Y perdón por haber estado Pasando notas como si estuviéramos en el instituto Pero no me fío de que no soigan los soldados No tengo ni idea de lo que está pasando Por qué no nos sacan de aquí No nos dejan de decir Que habría una evacuación En cuanto sepan que Pueden contener edificios Parece que no ven ni oyen lo que pasa ahí abajo Creo que es el fin No creo que intenten contener nada Creo que quieren proteger los datos de investigación Puede que nuestros amigos sigan vivos Son capaces ¿Qué sugiere? Veo asco enfrentados a los soldados Estamos allá Yo esperaría Vale Se reivindicaron aquí un poquito Me están dando demasiadas cosas No me huele esto nada bien Que me den tantas cosas No me huele Nada bien Urgencias Traumatología debe de estar por aquí ¿Lo que es? Esto y una mochila En la mochila tiene que haber Algo interesante Bueno, una nota sin más El último número de día Todos los que están aquí abajo Conmigo han muerto Me han bloqueado casi todas las puertas Pero hay algunas en las que no llegamos Los pacientes infectados Tienen una fuerza sobrehumana No esperábamos este tipo de resistencia Quería que estábamos enfermos Y débiles No creía que iba a haberlo Partir a mis hombres por la mitad Tengo varios mordiscos en la pierna El brazo me voy a cargarme A unos cuantos Vale, si encuentras esto Que sepas que Hay que enviar más soldados Para asegurar la zona Aunque en realidad Este edificio explotado ya no exista Hay que ser idiota para Cabrones Cabrones Vale, esto nada, nada, nada Tío, vale A ver, te estoy teniendo Una zona vigilada Fuerza letra autorizada Para cumplir las normas Sin excepción No entiendo, tío Qué carajo No entiendo qué carajo Tenemos que hacer, tío No entiendo Qué tenemos que hacer aquí, tío Por qué motivo Acceso a la emergencia Puerta cerrada Emergencia y room Tiene que estar abierta, eh Tiene que estar abierta Y aquí dentro Estaba, claro Que tiene que haber Salseo Hombre, claro Aquí se ha liado parda Aquí se ha liado parda, tío Y se ha liado pardísima, tío Bueno, el juego tiene una ambientación, tío Que brutal, eh No, no, tío No se carga, tío Me da a mí que el Nakon El Nakon este que tengo asimétrico, tío Tiene mal el sensor de Tiene mal el sensor de movimiento, tío Aquí hay algo Vamos a ver si se habilita Parada de ambulancias Parada de ambulancias Tiene que haber una salida Pero primero voy a ver si puedo Lutear algo por ahí Es muy raro que todo esto esté con esporas Y esté en principio Tranquilo, eh Es muy raro Traumatología Pues puede que haya algo ahí dentro Voy a coger ya esto Vale, pues un momento Porque me estoy quedando Necesitaría mirar primero Ahí dentro hay un Ahí dentro hay un bicharraco gordo Ahí dentro hay un bicharraco gordo, tío Ahí dentro hay un bicharraco gordo, tío Ya verás Y responde a la poli Tratarnos así Comprendo que hay mucha gente enferma Pero es intolerante que hayan metido aquí dentro Que la hayan separado de mi esposa Vale, lo separaron Vale Lo separaron Muero de hambre Pero no consigo retener agua ¿Por qué me habéis encerrado aquí? Vale Que no sé qué carajo pinta aquí, bro No sé qué pinta aquí Y esto no se va a poder abrir, ¿no? Ah, pues mira, sí, sí se puede abrir No, vale, vale Hay que Necesita energía Vale, perfecto Pues es lo que hay que hacer entonces Hay que ir allí entonces A donde hemos visto antes Es aquí y entramos Y por aquí ya Buf, ya te lo digo yo Necesito Necesito ¡Ey! ¡Que no estoy loco! Bienvenido a toda la cross army ¿Cómo estás, tío? Me ha ido el directillo de art Que te estaba ahí lurkeando un rato, tío Tiene que haber En cuanto le dé la luz, compadre Se va a liar una, tío ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo puta! ¡Uf! Hombre, pues necesito Unos 500 eurillos Me vendría bien, tío Para una Para una cámara que quiero comprar Y demás, tío Me vendría del carajo, tío Pero bueno Creo que estamos peladete los dos, ¿no? Creo que estamos jodidos con ese tema, ¿no? Nada, tío Estamos acabando de las sofás Que nos queda Pues creo que hoy Intentaremos acabarlo por la mañana No estoy seguro si me da tiempo Si no, pues al mediodía Ya lo dejamos finiquitado, tío ¿Qué tal ha ido el directo? Buena, Bahía Triel ¿Qué tal? Ya se puede decir Que llevamos a cabo las pruebas Registrar el dato Pero no soporto este dolor He acompañado de varios Soledad, traumatología No debería haber entrado He visto lo que se convierte En los pacientes Todos niños y adultos Que entra aquí Con un mordisco arañazo Acabará perdiendo la cabeza Y a punto de venirme abajo Vale Para tema de unboxing y eso El crossing, tío Para hacer cositas Cosicas Y el cafre por la calle Y demás Sin problemas, compañero Hay días mejores, días peores Y hay que seguir empujando, tío Cuando estás flojillo Es cuando hay que luego Seguir empujando A ver, a ver ¿Dónde coño hay energía, compadre? A ver, tío ¿Dónde hay energía, tío? Vale, joder Soy gilipollas No me vendría mal O Manny Manny Molaría que estuviera aquí Pues bien, tío Yo En la línea En la línea más o menos Pero bueno No me preocupa, ¿eh? Estoy Como siempre, tío Pues haciendo lo que me interesa Para crear contenido Para YouTube Sin más Y ya está Grosting, tío Es algo que ahora mismo No me estoy preocupando, tío No me estoy preocupando Por El número de Visualizaciones en directo Que pueda estar teniendo En Twitch, ¿no? La verdad Quiero mi contenido Me divierto Me lo paso bien aquí Y Sigo adelante Y ya está, tío Sin más No tiene potencia, tío 163 No, porque quiero mejorar Voy a mejorar Creo que eres tú, tío No puede ser porque Estoy con una capturadora A lo mejor es la calidad, ¿eh? No sé No sé a qué calidad Y lanzallamas No se puede mejorar, tío No me lo han dicho En toda la mañana, tío No lo sé, tío Mira, a ver Dale un F5 A ver qué pasa No sé qué calidad Tengo tampoco Si tengo 1080 O si tengo Si tengo las calidades habilitadas Prueba, prueba F5, tío No, me he salido Sin querer, tío No sé realmente Qué debo mejorar Voy a mejorar La velocidad de recarga Vamos a ver ¿Puedo mejorar algo más? Sí, efectivamente La cadencia de fuego Pues voy a mejorarla Porque ya no sé Hasta cuándo no me voy a encontrar Otro banco de Otro banco de De armas Así que voy a mejorarlo Y me lo quito en el medio Una puta ama La Abby esta Y la Eli, tío Son la puta ama ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? No te deja poner un link, tío ¿Qué ha pasado, loco? El boss, claro Te castiga ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué querías hacer? No No puedo verlo, tío No puedo verlo, tío ¿Por qué? ¿Qué le pasa al link? ¿Qué era? Cuéntame Por cierto, Crotin, tío Exclamación sorteo, bro Que tengo un sorteo activo, tío Que no te lo he dicho Exclamación sorteo Ah, pues Pues ahora te Ahora lo miro, tío Va a empezar el salseo ya Si hay algún corte Ya digo Tiene que ser por eso Porque Le cueste Ahora va a venir salseo Porque vamos a darle a la luz Y se va a empezar a abrir puertas Y van a empezar a venir los Zombiacos Y se va a liar Paredísima No, voy a crear esto mejor Por si necesito Que la voy a necesitar Ya os digo yo que sí Ahora es cuando se va a empezar A liar parda Porque ahora yo voy a abrir la puerta Se van a abrir todas las puertas Se van a abrir dos mil puertas Y van a empezar a Salir hippies No tenía claro, tío No tenía claro, tío No tenía clarísimo, tío ¿Van a venir ya? Van a venir ya Puta madre, loco Joder, puta chaval Y ahora los zombies Los hippies ya son más duros Son más durillos Porque antes Reventaba con Debería hacérmelo más fácil ¿Dónde coño están Esos suministros médicos? La voy a utilizar todo Eh, aquí hay algo Ya os digo Tiene que ser problema Tiene que ser problema Del propio juego De la renderización A veces, tío No entiendo Aquí Todo lo que podamos Lootear Bueno es Y muy rico Muy sabroso todo Ya te digo Te agradezco, loco Que me avises, tío Por lo menos Para tenerlo en cuenta Para ver qué carajo Le puede pasar, tío No hay nada, tío Vaya mierda, compadre Te ruego que haya Una ambulancia En el garaje Venga, tío Pues que aproveche, loco Crossing, tío Y si te duele la cabeza Descansa, bro, tío Eh, voy a coger esto Aquí Hay un botiquín ahí Por lo tanto Me voy a tomar este Me voy a tomar el botiquín Cojo este ya Porque sería una tontería Desperdiciarlo Nos vamos Vale, tío Pues muchas gracias Crossing, tío Por el ojaso, güey Vale, por aquí Mucho loot Mucho loot Pero poca cosa Interesante Mucho loot Pero poca cosa Interesante No entiendo aquí He estado ya, tío He estado ya por aquí Y aquí tiene que estar Efectivamente La puerta De la ambulancia Que se ha abierto Y ahora por aquí Me van a pegar otro Me van a pegar otro susto Seguro Gua, tío Joder, compadre Vaya Elita la que hay liada Por aquí Se va a liar Está claro Está claro que por aquí Tiene que haber Más lío Más matraca No, no lo entiendo Hay una puta ambulancia Aquí o qué Ahí está Ahora pasa algo Cuando abra la puerta ¿No? Venga, pero ábrelo Y si hay algo Ahora viene De repente Va a caer algo Va a venir algo Va a venir alguien Está claro, eh Ahora de repente Ocurre algo Ahí están ya Pero quiero Uf, un gordo Va a ser un gordo Deberías de haber luteado Los otros, tío No me jodas Deberías de haber luteado Más cosas que había, tío Soy gilipollas, tío Soy gilipollas, loco Ábrete, joder What the fuck? Puta madre, loco Levántate Joder, tío Cuadrado a hierro No, no, no No, no, no Me parto por la mitad Está claro Madre mía Gracias por los azos, tío Este es Immortality, crack Corre, run, boy Run Ahora son dos Vamos, revienta No hay más, ¿no? Buf A ver A ver A ver qué tengo por aquí Porque Uf, compadre Vale, hay dos mil cosas Para mejorar aquí, tío Reficionamiento Mejorar de arma cuerpo Para criticar más Me interesa Movimiento al apuntar más rápido Ok Voy a terminar de mejorar esto Duración del impulso Vale Mal Ah, pero bueno Servía Creo que me servía Para abrirme la puerta Creo que era un reclamo Creo que era realmente Un reclamo Para abrirme la puerta Que era obligatorio Que lo hiciera Sí, sí, sí Está claro Vale, hay un botiquín Pues yo me voy a tomar Este Aunque valga para nada Vamos a cambiar a este Vamos a cambiar a este Vamos a cambiar a este Vamos a fabricar un silenciador Que no me vale para nada Pero Vamos a fabricarlo Vamos a lutear esto Que la puerta también me la ha abierto El bicharraco de antes No sé para qué vale Realmente Pero Si no hay coleccionable Me da un poco igual Bueno, no va a venir bien Vámonos Por aquí Que me ha abierto la puerta Antes del compañero Ojo al susto Ojo visor al susto Nos está indicando Como el camino Pero a la misma vez Nos va a pegar Un susto de muerte Me da a mí que sí Lo tengo claro Puta madre Lo sabía, tío ¿Lo le doy o no? No muere, tío ¿Qué cojones, loco? Es que no tiene que morir A lo mejor, ¿no? No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío ¿Es inmortal o qué? Ahora, tío Vaya tela el trabajito Que ha costado, compadre Mierda de sitio Vale, hay que huir por ahí Vamos a lutear todo primero Ya sí tenía que morir Aunque fuera Parece que nota que era inmortal Vaya por aquí Parece que no hay más coleccionables No lo tengo claro No lo tengo claro Vámonos Ahora me tengo que ir a patas, ¿no? Porque me está esperando Me está esperando el niño De las narices ¿Qué carajo está la salida, bro? ¿Por qué no veo la salida, tío? ¿Dónde carajo está la salida, tío? Una monedita Está claro Un coleccionable Hawái Hijo de los lulunpú Perfecto, tío ¿Qué carajo se sale, tío? Tiene que ser por aquí, ¿no? Sí No Ah, vale, joder, tío Hemos estado ahí antes Yo me imaginaba que me podía escapar Por ahí Espero que la cosa sea un poquito más tranquila, ¿no, tío? Porque hemos tenido ahí un ratejo un poco preocupante Hemos tenido ahí un ratejo preocupante No, tío Me ha asustado el puto niño ¡Te mato! Grossin, por cierto, tío ¿Estáis bien, todo el mundo, tío? ¿Estáis bien, loco? Que no te pregunté por privado Debería haberte preguntado por privado, tío Te acabó el día, ¿no? Ah, todavía no Bueno Es importante, todo cuenta, tío Pero bueno La familia está bien y eso, tío ¿Qué? La familia está bien y eso, tío Bueno La familia está bien y eso, tío Mira Alice Sí, sí, sí Claro, tío No hace nada Sí, ¿ves? Hecho Puedes pasar a Belga, si quieres ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo Hola Son unos críos Lo sé ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscarla Puede ser Iré a ver cómo está Le fui a hablar por privado, tío Pero no quería No quería tampoco molestar, tío Y me alegro, loco Siguiente día, ¿no? Día 3 Ah, pues mira, todavía no Sí, viene el día 3 porque estamos en el hospital Viene el día 3 Breve Cada vez lo ve como más Como diferente, tío Ya, tío, te lo agradezco, bro Yo te digo, lo que te haga falta Necesites menos dinero Aquí estamos, tío De corazón Mira, voy a poder charlar con el padre Quiero saber Quiero saber Tío Gracias por ver el video.